Hola, bienvenido a esta formación sobre el entrenamiento infanto-juvenil. Mi nombre es Javier Rodrigo y estoy aquí encantado de poder estar contigo para ayudarte y formarte a que puedas trabajar con niños y que por menos tengamos claros qué conceptos o qué formas son las más adecuadas para trabajar con ellos. Dentro de esta formación tendremos una parte de conceptos básicos, una parte de fisiología, una parte de fuerza, otra de traumatología y crecimiento y la última parte en la que hablaremos un poquito más sobre la obesidad o la metodología e intentaré daros un poquito mi punto de vista personal y que os pueda ayudar con estos años de experiencia que tengo con los niños.